Ya no vengas con lágrimas De todas tus falsedades Y de que con tus amigos Te vayas a parrandear Siempre llegas cansado Y con olor a mujer Y yo en mi casa esperando Esto ya no puede ser Tú, tú no tienes remedio Pues no me vengas con llantos Porque hombres como tú Se ven por ahí rodando Ya no vengas con lágrimas Y me vengas pidiendo La última vez que te perdone Ya no vengas con lágrimas Si yo tantas veces Te oí decir no cometer errores Ya no vengas con lágrimas No, 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 ya me cansé Ya no vengas con lágrimas Si tú siempre pensaste Que sin tu amor yo me iba a morir Ya no vengas con lágrimas Pues ahora te vas Que yo sin ti voy a hacer Ya no vengas con lágrimas Ya no vengas con lágrimas No, 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 ahora ve Ya no vengas con lágrimas Ya no vengas con lágrimas Si yo tantas veces te oí decir No cometer errores Ya no vengas con lágrimas No, 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 ya me cansé Ya no vengas con lágrimas Si tú siempre pensaste Que sin tu amor me iba a morir Ya no vengas con lágrimas Pues ahora te vas Pues ahora te vas Que yo sin ti voy a hacer feliz Ya no vengas con lágrimas No, 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 ahora ve Eso No, 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 ya no vengas con lágrimas Y ya te estoy olvidando Y no te creo más No, 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 ya no vengas con lágrimas Ve y sigue con tus amigos Y vengas para ranear No, 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 ya no vengas con lágrimas No, 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 no Vengas a me a llorar No, 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 ya no vengas con lágrimas Ya tú no tienes remedio y tú no vas a cambiar No, 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 ya no vengas con lágrimas Y es que sin ti yo podré vivir Ay no te no, 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 ya no vengas con lágrimas No, 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 no vengas pidiendo otra oportunidad No, 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 ya no vengas con lágrimas Sé tú pero yo no te quiero más No te quiero más No, 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 ya 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 no